En las redes sociales circula esta falsa noticia. En donde anuncian el deceso de Tania Tinoco. Esto pone con la sangre en el ojo a una de sus amigas, Ana Bulhubasic. Hoy, ella se expresa. En redes sociales se dicen muchas cosas, incluso se circuló una falsa noticia de su muerte. No, tremendo, tremendo. Yo digo, si no puedes decir algo bueno, si no puedes mandar una buena energía, si no puedes levantar una oración a Dios, quédate callado. Quédate callado. O sea, realmente han sido despiadados. Han sido realmente despiadados. Las cosas que yo he leído han sido tremendas. ¿Qué es lo que más le molesta? Todo, todo. Los malos comentarios, todos, todos. No se puede decir una sola palabra. O sea, ni siquiera quiero recordar las cosas que he leído. Cosas tremendas que no solamente no se merece Tania, no se merece nadie en la vida. Tú ni a tu peor enemigo le puedes desear una cosa de ese tipo, ni alegrarte de que está atravesando por un momento tan difícil. Pero bueno, Dios es perfecto, maravilloso. Y no solamente sacará a Tania, sino que Él le juzgará. Él es el gran juez. En este caso, usted como amiga cercana y está rodeada del resto de familiares también, ¿es momento de pedir respeto? Como usted dice, de que si no pueden elevar una oración, mejor omita cualquier tipo de comentario. Totalmente, totalmente. O sea, saca lo mejor de ti o no hagas nada. Es respeto, Anita. Es el respeto que muchas veces ya se ha perdido. Es la calidad humana. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo podemos decir cosas de esa índole? ¿Cómo podemos alegrarnos del dolor de una familia? Además que ella no lo merece. Tania no merece ese tipo de palabras. Gracias a Dios que en este momento la familia la está cubriendo con sus oraciones. Los amigos lo estamos haciendo también. Y eso la impermeabiliza. Eso, la oración impermeabiliza. Así que vamos a seguir orando. Yo estoy prendiendo velitas todos los días a la Virgen Santísima y seguiré así hasta que tengamos la noticia de que está recuperada. Nos han dicho que resistió, que llegó a Estados Unidos. Y bueno, acá estamos prendiendo velitas, poniéndole todas las buenas energías. Tania es una mujer excepcional. O sea, muchos conocen a la profesional que da noticias, pero no conocen al ser humano que es. Para De Boca en Boca, Priscila Tomalá.